Bienvenidos a Pasión por Guatemala TV. Hoy seguimos recordando los mejores momentos que nos dejaron los atletas nacionales en el 2021. Hola Majo. Hola Alan, qué gusto acompañarte y por supuesto a ustedes gracias por acompañarnos en Pasión por Guatemala TV. Y sí, hoy recordamos los mejores momentos y también revivimos algunos deportes extremos que si tienen alguna meta para este 2022 pueden escoger alguno de ellos. Con esto iniciamos el programa. Continuamos en Pasión por Guatemala TV y seguimos hablando de paracaidismo. Y estamos con uno de los atletas más destacados de esta disciplina deportiva, Luis Escobar. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Alan? Mucho gusto, gracias por tenernos en. Para poderles presentar un poquito el paracaidismo. Qué gusto tenerte con nosotros. Contanos un poco acerca de tu carrera deportiva. Bien, tengo nueve años de practicar el deporte. Inicié de muy temprana edad, viendo a mi papá saltar, me llamó muchísimo la atención y hace nueve años tuve la oportunidad de poder inscribirme en la asociación de paracaidismo y la verdad que me he podido desarrollar bastante bien, logrando ser ahora un instructor de la asociación. Acá ha traído Luis un paracaídas para que él nos demuestre, que nos dé algunas situaciones técnicas. ¿En qué consiste un paracaídas? Básicamente el paracaídas que nosotros usamos es como que fuera una mochila. Si lo ven, es como con dos hombreras. Y en este paracaídas, no sé si logran verlo aquí, en este cuadrito, es una computadora, es un dispositivo de apertura automático. Como comentó mi compañera Marta, el paracaídismo es muy, muy seguro y uno de los principales sistemas es esta computadora. En el dado caso que por alguna razón se me olvidó abrir y no vengo concentrado en mi salto, esta computadora a cierta altura reconoce que yo no he abierto y automáticamente abre mi paracaídas. Entonces puedo venir completamente, vengo saltando contigo y vengo pensando en otra cosa, eso pum, se me activó. Es porque no venía pendiente de mi altímetro. El altímetro es uno de los instrumentos que utilizamos para ir viendo la altura. En la parte posterior del paracaídas se compone en dos partes. En esta parte de aquí abajo es donde sale el paracaídas principal y en esta parte de acá arriba es donde tenemos un paracaídas de reserva. Entonces pregunten, ¿por qué van a llevar dos paracaídas? Normalmente pudiese haber algún problema que cuando saca el paracaídas no está bien empacado y hay algo que no está funcionando correctamente. Uno evalúa, tiene suficiente tiempo para evaluar que todo está funcionando y sin dado caso no. Tan sencillo como solo alar estas dos, esta almohadilla y esta anilla la salamos y ya sale el otro paracaídas. Entonces siempre tenemos una segunda opción y la cual tengo casi mil saltos y en una oportunidad lo he tenido que usar. El peso es estándar para cualquier paracaídas o varía y también de qué está compuesto, de qué se compone un paracaídas. Muy buena pregunta. El paracaídas es un material sintético. Cada paracaídas también tiene diferentes tamaños. Estos se miden en pies cuadrados. Entonces por ejemplo un paracaídas como este que es un tamaño relativamente mediano por decirlo así, pesa alrededor de unas 25 o 28 libras. Los paracaídas que utilizan los alumnos es un paracaídas muchísimo más grande para que tengan una caída un poquito más lenta. Son más dóciles. Los paracaídas es como utilizar un vehículo sedán y utilizar un vehículo deportivo. Si le vamos a enseñar a un alumno o a alguien que va a manejar por primera vez le damos un sedán con un motor un poquito más pequeño y no algo tan rápido como pudiera ser este paracaídas. Sí, claro. Y cada alumno tiene que dar también una instrucción específica. Antes hay una teoría antes de poder saltar. Por supuesto. En el curso, el curso se llama AFF. El inicia con teoría. Son aproximadamente unas ocho horas de teoría y en la cual les enseñamos cómo funciona el equipo. Hacemos las prácticas en tierra. Les explicamos cuál es la posición de nuestro cuerpo para que ellos puedan estar creando una memoria muscular y que a la hora que estemos en el aire se les haga muchísimo más fácil. Como bien te dije, son ocho horas de teoría. Pasamos a la parte práctica. Puede ser jueves, viernes y el sábado ya están saltando. Es algo súper, súper rápido. Luis, ¿quiénes pueden saltar? ¿Qué requisitos se necesitan para poder saltar en un paracaídas? Realmente podemos saltar todos los mayores de edad. Como es un deporte de alto riesgo, si hay menores de edad, sí tendría que tener consentimiento de los padres. Ahí hay unas hojas, unos formularios que debe llenar el papá. Pero de ahí el deporte es para todos. Si tienen alguna limitación física, puede ser un inconveniente. Porque sí necesitamos todo nuestro cuerpo para poder volar en el aire y sobre todo poder aterrizar bien. Yo como instructor en tándem es llevar pasajeros. Han habido pasajeros que tienen, por ejemplo, que no cuentan con alguna extremidad inferior y han podido saltar en paracaídas con un instructor llevándolo. Entonces es muy bonito ver eso cuando personas que nunca hubieran imaginado saltar lo pueden hacer. Otra cosa es poder llevar su propio paracaídas. Su propio paracaídas, tener la decisión de querer hacerlo porque no es tan fácil de venir y tomar la decisión. Voy a saltar de un avión en buenas condiciones. Entonces realmente lo pudiera hacer cualquier persona. Luis, muchas gracias. Nos has enseñado mucho hoy del paracaidismo. Esperemos verte en el aire. Ahí vamos a estar. Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y espero veros en el aire. Bueno, fue Luis Escobar, uno de los destacados atletas nacionales de paracaidismo. Nosotros continuamos con más en Pasión por Guatemala TV. Y en este mismo set tuvimos la oportunidad de conocer más sobre dos deportes fascinantes y extremos. Hablamos de vuelo libre y paracaidismo. Conocimos cosas interesantes sobre qué es cada uno de estos deportes. Y por supuesto, este año sí nos vamos a animar a vuelo libre o paracaidismo. Exactamente. Sí, los dos estamos muy emocionados porque quién quita que este año sea el indicado para hacerlo. Así que veamos el siguiente video. Continuamos con esta interesante entrevista acá en Pasión por Guatemala TV, con dos de los máximos exponentes del vuelo libre en nuestro país, Erick López y Aníbal Lemus. Pues compañeros, muchas gracias por todo lo que explicaron en esa parte de la entrevista, pero también queremos conocer acerca del deporte. En términos generales, ¿en qué consiste el vuelo libre? Ok, el vuelo libre consiste en la práctica de volar como las aves, sin la utilización de ningún medio artificial para la propulsión. Por definición, un equipo de vuelo libre tiene que poder despedarse con la fuerza de las piernas del piloto. Es decir, podemos cargar el equipo o correr con nuestro equipo y sacarlo a volar para que logre la velocidad de vuelo. ¿Y desde cuándo se practica vuelo libre en Guatemala? Rebasamos la curva de los 42, 43 años de estar practicando vuelo libre en Guatemala desde su formación. ¿Y hay diferentes modalidades que se practican de vuelo libre? Sí, el vuelo libre tiene dos especialidades. Una es el ala delta, que es como la que tenemos acá, y el parapente, que es como un paracaídas modificado que también se despega del suelo. Así que dos modalidades. Entonces, ¿podrían explicarnos cuáles son las partes? Ok, el ala delta está conformado por una estructura de tubos de duraluminio y una vela de Dacron, de Mylar o de Tecnora, como en este caso, que es transparente. Toda la estructura tiene nombres, por supuesto, estos tubos del borde, se llaman borde ataque o leading edge. Tenemos el tubo central o Kia, que es el que atraviesa el planeador y vamos a hacer el tubo central que llega hasta la cola. Tenemos el trapecio, que es donde el piloto se ubica. Este es el centro de gravedad del equipo y es aquí donde se maneja, o sea, se controla. Si el piloto se va para un lado o para el otro, hacia allá es donde va a atender el equipo. Los cables de vuelo, cables frontales y cables traseros de vuelo, que son los que cargan al equipo mientras está volando en el aire. Y los cables de tierra, que son los que están por arriba, que son los que están cargando el equipo en este momento, mientras no está volando. Además tenemos las costillas o ballenas, que son aquellas que le dan la figura aerodinámica al planeador, con los cuales se logra la sustentación. Y adentro del equipo tenemos un crossbar, que es una barra que atraviesa el equipo completo y que le da la rigidez al planeador en el aire. Nuestra indumentaria se compone de nuestro arnés de vuelo, que tiene una forma aerodinámica, de la misma manera nuestro casco, que es especial para volar, no es de mucho peso. Tenemos internamente nuestro sistema de radiocomunicación. Contamos dentro de nuestro arnés común para caídas de emergencia, por si algo pasara, aunque pues el planeador en vuelo, créanme, no se desarma. Tenemos nuestro instrumento de vuelo, que es un bariómetro GPS, que es el que nos ayuda a marcar las rutas, nos da velocidad, nos da altura, nos da tasa de caída. En realidad muy, muy, muy completo termina siendo una computadora de vuelo. Adicional, pues también volamos con nuestro celular y pues internamente podemos llevar cuerdas, podemos llevar comida, podemos llevar agua, podemos llevar todo lo que necesitamos para hacer un vuelo placentero y en el momento donde aterricemos, que muchas veces no sabemos dónde es, podamos estar totalmente seguros. Seguimos recordando a los atletas nacionales que estuvieron en este set. Majo Adriana Ruano, qué interesante entrevista. Fue la primera atleta que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin duda y que fue a representar de la mejor manera a toda Guatemala y por supuesto a las mujeres y para mí también fue un gusto tenerla aquí en el set y por eso queremos ver esta entrevista de nuevo con todos ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que hizo historia, al ser la primera en clasificar a unos Juegos Olímpicos en la disciplina de tiro con armas de caza y también al ser la primera guatemalteca en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ella es Adriana Ruano y para mí es un gusto presentarla. Bienvenida. Hola Majo, muchas gracias, gracias por la invitación, por estar en este set increíble y de verdad que es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias y para nosotros también al tener un atleta que pronto seguirá a Tokio a representar a toda Guatemala y eso nos llena de orgullo. Te quería preguntar, ¿cómo fue ese momento que obtuviste la plaza olímpica para ir a Tokio 2020? Porque sé que es un sueño que viene desde hace muchos años. Bueno, la verdad es que no me la esperaba, realmente llevaba poco tiempo en el deporte y realmente yo en la competencia logré entrar a la final, era mi primera final internacional y recuerdo que mi entrenador me dijo, antes de empezar la final, me dijo, sonríe y disfruta y eso fue lo que hice. Ya habíamos alcanzado el objetivo de clasificarnos para Juegos Panamericanos y pues sí, salvo que mi entrenador me dijo, empezamos la final y bueno, cada cinco platos va saliendo una competidora, la que haya roto menos platos, ¿verdad? Y pues ya al final quedábamos únicamente las dos estadounidenses y yo, pero solo el primero y segundo lugar obtenían la cota, ¿verdad? Y bueno, al final que rompí mis platos y me clasifiqué, en el momento estaba así como, se logró, pero tenía que seguir todavía diez platos más para definir el primer y segundo lugar. Pero la verdad es que fue un momento increíble, fue un momento que me dio como respuesta a muchas cosas del pasado, me dio como esa paz, ¿verdad? Y la verdad es que en el momento no me la creía, todavía recuerdo que terminé y yo dije, no voy a llorar y mi entrenador, Pedro Zayas, que es cubano, me dijo, chica, nos vamos a Tokio y me abrazó y yo empiezo a llorar y la verdad es que fue un momento único, era indescriptible y de muchas emociones e increíble. Sin duda, un momento inolvidable que cualquier persona soñaría con tener y hablando de eso, cómo está esa emoción, después se fueron aplazando a los Juegos Olímpicos por el tema de la pandemia y cómo fue ese sentimiento de que, cuándo van a ser, en qué momento lo pueden cancelar, cómo lo sentiste y cómo lo viviste. Bueno, nosotros estábamos en una Copa del Mundo en Chipre, cuando informaron que una de las competencias se cancelaba y dijimos, bueno, posiblemente vayan a aplazar los Juegos Olímpicos, empezaba todo el tema del COVID, ¿verdad? Y pues creo que en ese momento nos juntamos con el equipo, ¿verdad? Mi entrenador, el psicólogo, el resto de mis compañeros y empezamos a buscar estrategias. Sin embargo, pues al regresar nos dieron la noticia, fue el día que salió el primer caso en Guatemala de COVID, entonces nos tocó hacer dos semanas de aislamiento total, cada quien en su casa. Y estando en esas dos semanas de aislamiento es que dan la noticia, ¿verdad? Que los Juegos Olímpicos se cancelaban para este año y que se pasaban para el 2021. No me afectó, o sea, siento que no me afectó en el tema de que me deprimí o me puse triste. Creo que al contrario, fue como logré hacer ese cambio de switch y dije, bueno, es más tiempo para entrenar, este tiempo lo puedo agarrar para trabajar la parte mental, para mejorar la parte física y pues eso fue lo que hice en este tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo que estuve en casa puse ahí mi bandera Guatemala e imágenes de cosas que me motivaban para estar ahí día a día trabajando en casa. Con el objetivo de desarrollar las capacidades de los deportistas, mejorar su rendimiento y recuperación, nace el Programa de Hidratación y Nutrición. Este programa de asistencia técnica forma parte del apoyo al proceso integral del deportista de primera, segunda y tercera línea que asisten a los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo. A través de estudios personalizados con el apoyo de nuestro equipo de nutricionistas, se hace un análisis previo y se da un seguimiento cercano para monitorear sus avances, brindando un programa de nutrición adecuado a sus necesidades. A través de este programa se brinda la oportunidad de proveerlos de nutrición con alimentos de valor energético adecuado, como fruta, hidratación, barras de cereal con proteína, lácteos, antes, durante y después de su entrenamiento. Por medio de una mejor hidratación, logramos una rápida recuperación y prevención de lesiones. Además, con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico de los deportistas y crear una educación sobre la alimentación, se implementó la entrega de suplementos vitamínicos C, D y Zinc a cada atleta de primera, segunda y tercera línea. Es importante continuar con una estrecha comunicación entre los deportistas y sus nutricionistas y así crear el hábito, conciencia y el aprendizaje de los momentos idóneos de hidratación y la selección de nutrientes, tomando en cuenta la modalidad deportiva, la fase de la preparación en la que se encuentra el deportista y la carga de entrenamiento a realizar durante la sesión. Se ha comprobado desde su implementación un incremento del rendimiento, creando una cultura en la mejora de hábitos nutricionales, logrando con estos cambios deportistas sanos y motivados con el acompañamiento de programas que permiten trabajar en equipo y lograr un desarrollo integral. A nosotros nos encanta el deporte y también conocer más acerca a los atletas guatemaltecos y por supuesto, volver a vivir cada triunfo de ellos. Y de eso se trata Pasión por Guatemala TV, presentarles a ustedes lo mejor del deporte nacional. Y tener un recorrido por cada una de las disciplinas deportivas que se practican en nuestro país, tal es el caso, el vuelo libre y el paracaidismo. Maco, ¿cuál harás ahora en esta temporada? Yo quisiera hacer las dos, pero vamos a ir paso a paso. Vamos primero con vuelo libre y luego paracaidismo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y así conocer más de Pasión por Guatemala TV. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!